A la acro, quédame la tabina de ruedas y le da play pa' que uno... Jaja, un lado de lo y a lo white, el me ha quitado ojos verdes con la acro, dile tú que no te bocas, ey. Mova, hombre, ya. Jodisco en el blanco sabiendo que el blanco tiene par de negro en su espalda, ja. Acro, dile a tú estos varones que no son varones porque tienen falda. Irán desde lejos pero no me queman por más que la calle a la arda. Hablan mierda de uno y no lo recuerdan que uno cubre entera su espalda. Pero quiero dinero, no me hace falta tocar gente porque hay mucho de Joaquin Death. Así flow de muerto viviente, pero uno me entra notamente y sigue mirando pa'l frente. Pero hay tantas demás en la calle que me sale todo de repente, gang. Hablan y hablan pero no sé quiénes son. No se comparen, aquí no hay comparación. Tiran y tiran pero no tienen el don. Me critican y luego tanto de la bombón. Hablan y hablan pero no sé quiénes son. No se comparen, aquí no hay comparación. Tiran y tiran pero no tienen el don. Me critican y luego tanto de la bombón. Son 22 unos huevos como de rock. Hablan sucio de lacros, los sucios son ellos. La envidia les mata y yo no sé quién son. No quieren que esta mierda salga. Les comen por dentro, ver cómo me temo. Yo con su mujer en mi cama, insultan, difaman, pierden tiempo con tanto bla bla. Tranquilo manito, tenemos helas en la manga. Me hablan de calle y no saben lo que estos ojitos han visto de frente. Por mover ramitos, ya tú eres pablito. Yo no hablo de mierda, yo no ando con gente. Que no aporte nada pa' mí. Yo no soy un G. Progreso tatuado en mi mente. Vengo a comerme el panorama de King. Hablan y hablan pero no sé quiénes son. No se comparen, aquí no hay comparación. Tiran y tiran pero no tienen el don. Me critican y luego tanto de la bombón. Hablan y hablan pero no sé quiénes son. No se comparen, aquí no hay comparación. Tiran y tiran pero no tienen el don. Me critican y luego tanto de la bombón.